¡Aquí estamos! Voy a ampliar la pantalla y me voy a sentar correctamente como para poder cuidar de mí mientras estoy con ustedes Espero que estén pudiendo escucharme bien Tengo otra opción de un micrófono y a lo mejor ustedes me pueden decir si me escuchan mejor con el micrófono ¿Cómo vamos así? ¿Alguien puede decirme si es mejor? Mientras tanto voy empezando el tema Hay ruidito de que empieza a llover Bueno, esperemos que Internet sea fiel Sí, está empezando a llover Voy a desconectar esto, me parece que va a estar mejor así El tema del apego Es muy interesante lo que acaba de pasarme ahora les voy a contar Sucedió que iba a empezar por un lugar la charlita, el encuentro que vamos a tener o que ya estamos teniendo y tengo unos objetos separados aquí para poder contarles un poco más gráficamente este tema del apego la práctica del desapego de qué se trata Quienes me conocen más sabrán que desde hace muchos años desde el año 84 en que me gradué como psicóloga elegí un paradigma que hace confluir las psicologías de Oriente y Occidente y toman como epicentro de base para las investigaciones las neurociencias que se llaman neurociencias contemplativas es decir que se sabe que meditar, auto-observarse poder hacer de la vida nuestro monasterio de práctica puede ir cambiando profundamente cómo somos inclusive cómo es nuestro cerebro entonces hablar de trabajar sobre el apego es hablar de algo de una base muy profunda que podemos modificar que estoy segura de que ustedes ya han ido haciendo un trabajo sobre esto porque si no no les habría llamado la atención el título y celebro estar aquí en mi segunda casa en mi vivir agradecidos en donde cada 15 días procuro estar quienes no conozcan la fundación les invito a buscar su sitio web a buscar abundantísimo material gratuito hay libros es un lugar sano hay cursos para tomar la verdad es que la fundación se puede colaborar de distintas maneras y esta es mi manera de poder estar y mando un beso a todos los de la fundación vivir agradecidos y muy particularmente a Brother David Stendelras que es como nuestro inspirador monje benedictino que también cruzó oriente y occidente porque también es especialista en psicología y es un referente para nosotros los que hemos tomado este camino quisiera contarles a los que saben de psicología desde otras fuentes que el tema del apego la palabra apego refiere a otras cosas en otras psicologías y de hecho cuando nacemos lo deseable es que haya apego sobre todo hay un apego esencial entre la mamá y la criatura en ese momento cuando acontece ese nacimiento y aún antes pero al nacer sobre todo el cerebro segrega una sustancia que se llama oxitocina que es la que provoca un apego saludable ese apego lo necesitamos todos todos nosotros somos mamíferos todos nosotros somos animales animales humanos y como tales necesitamos hábitos de pertenencia necesitamos sentirnos y hoy en día como un ayuno para algunos muy fuertes abrazados mimados acariciados escuchados cada vez que estamos juntos segregamos esa misma sustancia que segrega una mamá cuando amamanta a su niño sobre todo se han hecho estudios entre las mujeres pero como sé que hay varones seguramente los varones que están eligiendo este tema también van a entrar dentro de esto que voy a decir cuando las mujeres nos reunimos para hablar de sentimientos para hablar de lo que nos pasa que no es como muestra sobre todo una publicidad que me da bastante fastidio la mujer que gasta la tarjeta de crédito y solamente está en trivialidades y en engañar a su marido de en qué gastó cuánto dinero las mujeres nos reunimos para hablar de cosas hondas valiosas entrañables y por eso nos damos contención unas a otras por eso también abrazamos causas que nos dan soporte unas a otras muchos varones ahí es donde se segrega la oxitocina esa hormona del bonding del sentirnos pertenecer del sentirnos aunados los varones cuando se reúnen a hablar de información intelectual o de solamente temas de tecnología de automóviles de lo que fuere externo y las mujeres que solamente hablan de trivialidades no se agregan ninguna oxitocina los varones que se juntan con mujeres o con varones hablar de lo que les pasa hablar de lo que sienten no necesariamente de los problemas de las cosas hermosas de las cosas profundas de las cosas que nos tocan las entrañas allí también ese cerebro del varón segrega la misma sustancia que el de una mamá que está amamentando a su niño y los amigos verdaderos comparten eso y los que van generando una amistad van segregándose recíprocamente se sienten en pertenencia unos de otros saben con quien contar ese apego entonces es saludable es necesario pero quiero centrarme hoy en otra acepción de la palabra apego es agüita nomás o sea que no es peo hoy la acepción de la palabra apego refiere al subtítulo de la charla de hoy que es esto de no sufrir de más no sufrir de más digamos así les voy a contar una historia con mis objetos este objeto que es una más bien una jarrita pero valga por la cronología no es el objeto exacto del cual voy a hablar pero es de la misma época esto me llevó de mi familia natal seguramente se pondría coñac o vaya a saber qué porque mi familia es polaca de origen y conservaron costumbres polacas pero es un vidrio que ya no se fabrica más cuando yo era pequeñita no quiero ser autorreferencial sino dar un ejemplo que a ustedes les quede yo nací en el 61 para aquel entonces el vidrio cuando se rompía y quizás sucedería si esto se cayese se volvía sal gruesa se volvían miles de pedazos del tamaño de la sal gruesa y existían unos vasos transparentes un poco más delgados abajo que arriba que eran los vasos de la gente pobre yo vivía en una granja mi papá trabajaba en una fábrica como tornero mis abuelos eran campesinos mi mamá también y nos criábamos con mi hermano entre animalitos yo tenía conciencia de que las cosas valían tenía conciencia de que había que cuidarlas y que no había que romperlas porque costaba dinero reponerla tenía una protoconciencia de que era el dinero y posiblemente tendría unos cuatro años cuando con un vaso entre las manos cuando uno empieza a agarrarlos que los agarra así se me cayó se me cayó y claro explotó y explotó esa especie de sal gruesa por todo el piso de la cocina y yo respiré así y miré a mi mamá no por miedo de que me retara sino por haberle fallado por haber roto algo que costaba dinero y mi mamá me dijo algo que nunca más olvidé me dijo no te preocupes papá trabaja en una fábrica el señor que hizo ese vaso también trabaja en una fábrica los vasos salen de una fábrica imaginate si nadie rompiera vasos ¿cómo comería la familia de ese señor? hace falta que existan las fábricas de vasos y para eso hace falta que cada tanto se nos rompa alguno creo que fue el primer acto de desapego que yo experimenté conscientemente y fue gracias a mi mamá que seguramente estará allí de público cada vez que algo se me rompe lo cual lamento decir que es muy frecuente porque yo suelo apoyar las cosas donde no hay mesa porque yo ya estoy en lo siguiente me acuerdo de eso en el acto y no hace mucho se me cayó me gustan los objetos de cerámica no hace mucho se me cayó una jarra alta de cerámica cada objeto de cerámica es único y la había traído de Alemania que fue mi primer viaje largo con mucho cariño envuelta en mi maleta y se me cayó y les puedo asegurar que mientras la jarra caía yo ya me había desapegado de ella supe que no había más remedio se iba a romper pero estaba ese vaso en el medio el desapego es eso diría así es saber con algo muy profundo de sí practicar para asentar la identidad allí saber que todo es impermanente y que esa impermanencia implica que las cosas nacen mueren se nos rompen nuestra cultura nos hace creer que necesitamos aferrarnos a las cosas y que cuando se rompa necesitamos aferrarnos a una más cara pero esto sucedió desde siempre el apego tiene que ver con agarrar agarrarse a un hijo agarrarse a una pareja ¿cómo funciona el apego? se nos ocurrió ilustrarlo de esta manera ¿ven esto? espero que sí en nuestro país se le llama a esta cosa plastilina es como una goma maleable que los niños desde que yo era chica usábamos para hacer muñequitos y cositas se me ocurrió decirles lo siguiente aquí dentro en verdad hay un cristal de cuarzo algunos de ustedes lo conocen que si se cae no se rompe además transparente imaginemos que eso es nuestra esencia invisible intangible aquello que da vida y que vemos que no está más cuando alguien parte deja el cuerpo lo que nos dice la psicología transpersonal es que cuando nacemos nacemos siendo esencia si ustedes miran los ojos de un niñito está así como aspirando la vida absorbiendo la vida y en ese absorber la vida va viendo como ser un humanito y no nos confundamos que un niño esté inacabado porque va a desarrollarse no quiere decir que su esencia no pueda ser muy madura ya hay niños que nacen con un una cuota de sabiduría muy notable a veces lo vemos aún antes de que hablen y cuando empiezan a hablar los papás se agarran así de la silla porque empiezan a preguntarse quién es ese niño y es una gran pregunta porque papás quién es ese niño no lo saben es más no sabemos quién es nuestro papá ni nuestra mamá ni nuestro hermano vale la pena reaveriguarlo siempre porque el apego nos impide volver a verificar quién es el otro ¿no les ha pasado a ustedes estar frente a alguien que les conoce desde hace muchos años y querer decirles yo no soy esa persona ya no soy más esa persona el otro quedó apegado a una imagen de mí que yo ya no soy y a veces se lo podemos cambiar y otras veces no volvamos a este huevo cuando nacemos lo que nace podríamos decir que no sabemos si es humano lo que es humano es el cuerpo el cuerpo es humano y ese cuerpo está hecho de humus tierra por eso se llama humano pero eso que está allí ¿de dónde es? ¿a dónde vuelve? a mí me gusta recordar el Popol Vuh que es un libro sagrado de los de los habitantes de esta América expoliada expoliada por de tantas maneras depredada el Popol Vuh yo soy polvo de la tierra y también de las estrellas cuando la esencia nace para meterse envasarse en un cuerpo humano imaginémonos tiene que envasarse en un cuerpo que tiene instintos duele pica hay hambre el bebé no entiende le duele el hambre le duele la cola paspada le duele si le gritan no sabe cómo ser un humano entonces dicen las tradiciones espirituales que en realidad que no somos decía Teilhard de Jardin no es que seamos seres humanos que debemos vivir experiencias de lo divino sino que somos seres divinos que venimos a vivir la experiencia humana y vivir la experiencia humana esa esencia inmaterial implica meterse en un cerebro que segrega neurohormonas que tiene instintos y que a medida que crezca para convertirse en un puber para tener progenie va a tener que justamente asegurarse su espacio su alimento su atención de los adultos porque no va a poder sino sobrevivir y lo sabe y va a tener que rodearse de objetos que necesite va a sembrar territorio sentar territorio y va a querer tener a una pareja y la va a querer agarrar y se va a pegar también a ideas entonces se me ocurrió que esto podría representar el apego es como si una parte de mí una parte de mí yo la pusiera primero en mi osito mis juguetes una de las primeras cosas que empezamos a decir cuando comenzamos a hablar es mío mío y esta mujer que les habla de entre las primeras cosas que aprendió a repetir de los adultos como tenía un hermano mayor era dáselo es quita la ñeña o sea ya estaba manipulando a mi hermano diciéndole que su hermana era pequeñita dáselo para que no llore entonces mío mío este mío este mío es el apego en algún momento uno mira el osito y lo ve que no que no es la vida de uno cuando yo era pequeña pensaba si se incendia mi casa salvaría mi osito hoy en día salvaría otras cosas ¿verdad? pero ese mío va a ir pegándose a muchas cosas y ahí dejé ese mío ahí pero si lo pude retirar vuelvo a mí vuelvo a mí y cuando el tiempo va pasando vamos haciendo mío otras cosas entonces para algunos de ustedes esto va a representar algo esto va a representar una radio de la época de los 60 de los 70 y uno dice mi radio pero en mi caso diría mi recuerdo porque no nos apegamos solamente a lo externo sino que nos apegamos también a factores internos nos apegamos a nuestros recuerdos nos apegamos a nuestros lugares es más cuando vamos a un lugar queremos agarrar el lugar queremos agarrar el lugar y agarramos un pedazo del lugar aunque más no sea y en ese agarrar el pedazo del lugar nos traemos la cosa en sí nos queremos alguien pone Teresa te amo para siempre Jorge en una piedra pintada en la montaña por ahí Teresa y Jorge están ya muertos pero lo que es seguro es que antes se han separado o sea que cree uno a ver voy a decir una metáfora la misma que la amorosa que van a escuchar sobre psicología en el apego en el perro es muy claro el perro dice mío de muchas maneras intercepta con el morro pide atención con la mano pero tiene un aparato urinario que le permite orinar de a poquito entonces con su orina marca mío marca muchos árboles en el barrio marca mi casa marca mi automóvil mío dice mío mío con cada marca de orina lo poco glamoroso es que si el humano tuviera el mismo sistema tendríamos que tener una vejiga portátil en la espalda porque llamamos mío a todo llamamos mío y nos lo agarramos llamamos mío a mi nación este es el escudito polaco mi nación era esta era la nación de los míos de los Gawel de los Tonski y está bien que la nación de uno sea de uno para cuidarla para amar a su gente para colaborar en que salga adelante el problema es cuando usamos este mío para matar al otro cuando usamos este mío para odiar al otro el mío el apego apego es que estoy pegada a pegada a super power point todo palo tiene dos puntas dicen los sufis todo palo tiene dos puntas significa que la contracara del apego es el rechazo entonces si yo me apego a mi país voy a odiar al enemigo si yo me apego a mi equipo de fútbol voy a odiar e inclusive matar al enemigo que es del otro equipo de fútbol cuánta gente se mata en un partido vergonzantemente que hay allí apego apego a un núcleo de pertenencia apego a la camiseta apego a los cantitos y rebajar al otro humillar al otro y de allí nace el apego a de esta manera a odiar lo contrario en este momento en que el racismo está estallando está estallando también los que defienden el no racismo en este momento esta muñeca negra que me regaló una alumna venezolana hecha toda con alguna vez la presenté hecha toda con pedacitos de cosas como un collage en este momento está a la vista de qué manera rebajan a los queridos negros mi madre fue criada por una negra nuestra abuela negra es amada por eso la palabra negro en mis labios y en los de mi familia implica una reverencia implica un amor cuando tenemos unismo el machismo es estar pegado a las ideas del macho y el feminismo equivocado es estar pegado a las ideas de odiar al género opuesto entonces necesitamos volver a la canción de John Lennon en donde no hay patria en donde no hay siquiera fanatismo de ninguna índole ni siquiera religioso el fanatismo religioso de hecho ha quemado brujas ha combatido cruzadas ha matado gente y sigue matándola de distintas maneras en distintas religiones estar apegado es que he pegado un pedazo de mi y por ende he perdido un pedazo de mi identidad hay un momento de apego muy difícil tomo acá una preciosa escultura que ha hecho una alumna muy querida cuando uno se enamora cuando uno establece una pareja y dice mía o mío es más recién estaba hablando por radio y era el tema sobre los celos los celos son una patología del apego los celos son creer que soy tuya tuyo la maté porque era mía dice el título de un libro y del otro lado hay otro libro que dice se llama su título mi marido me pega lo normal esa posesión es lo que se llama apego cuando yo tengo apego por el otro en cualquier sentido me falta el aire si no estás y esto no lo digo riéndome de nadie tengo cicatrices por todas partes de lo que significó el apego y de lo que significa hoy las tendré pero ahora ya estoy más avisada cuando se nos pega esto y se nos pega más y más porque sos mía o mío y mía o mío he visto hijos arruinados por madres y padres sos mi hijo entonces tenés que tener las costumbres elegir a nuestra congregación o lo que fuera nuestra comunidad para casarte o elegir lo que esperábamos que iba a ser de tu vida que continuarás con el estudio de abogacía de tu padre o lo que fuere tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosas de perpetuarse dice Jalil Gibran entonces nunca vas a conocer a tu hijo nunca vas a conocer a tu pareja a tu amigo si no le sacas esto nunca hay que desnudarlo del mío y hay que desnudarlo hoy a todo porque en verdad ese apego nos impide querer agarrarnos impide ser libres nosotros y le impide al otro amar el otro no nos va a poder amar si somos adictos a personas a objetos aquello a lo que soy adicto le he puesto mucho de esto le he puesto mucho de esto adicto a lo que fuera y adictos a personas es una adicción de las más peligrosas en nuestro país existe hoy 2020 Fundapap Fundación para Personas Adictas a Personas muy seriamente llevada adelante por Inés Olivero y Mónica Pucheu dos profesionales de Fuste es una adicción seca en donde el apego ha matado a lo otro y a veces lo mata literalmente o casi y cuando uno se reconoce adicto a una persona porque ha puesto un apego tremendo esa persona necesita ayuda urgente y a veces ayuda grupal es más el apego al pasado este apego a lo que fue esto se llamaba Radio Spica y era la radio que tenía mi papá cuando uno le ha pegado esto allí esto es energía viva que yo necesito para investir otras cosas con mi energía investir otras cosas y aprender a ejercer el desapego permiso hay un modo de aprender el desapego que ustedes muchos de ustedes estoy segura ya conocen la vida que hizo que muchos de nosotros posiblemente la mayoría de los que estamos aquí amemos con devoción saludable a los animales por allí Andantau y Dana muchos de ustedes lo conocen en representación de los 12 gatos que he tenido está este que tiene muchos años conmigo el adoptar a un animal adoptar un gato un perro un caballo tengo amigos que han adoptado animales de granja porque hemos separado de un modo enfermizo esto se mata y se come esto es para mascota es una idea revisar después vamos a eso si quieren ellos nos enseñan a amar porque el contrato es sé que vamos a estar juntos y sé que te acompañaré a morir lo más probable es que te vayas a ir y yo siempre voy a estar a tu lado sé que te voy a acompañar a envejecer entonces es como un apego suavecito hay una parte de apego pero el resto que ustedes no ven cubierto ahora es amor el amor no es apego el amor tiene un poquito de apego porque somos humanitos pero el amor va a hacer que acompañemos a este ser a que cuando tenga que partir parta y lo mismo a cualquier otro ser lo acompañaremos para que nos sufra lo acompañaremos a que tenga una vida feliz entonces lo cuidaremos y ese es un modo en que creo que los animales por eso viven mucho menos que el promedio de los humanos nos enseñan los animales amar así yo creo que he sido amada por mis padres así como quien le da de comer a un pájaro no he sido amada así amar así amar así permiso amar así no es amar no es amar esto es apego esto es apego esto es aferramiento no nos engañemos hay que ver que porcentaje hay de amor el poder amar así en lo personal ha hecho que tanto mi hermano como yo nos poseemos en mi familia porque deseamos eso y no porque nos hagan sentir culpables porque nos han agarrado ni mi padre ni mi madre ni mis abuelos hemos sido y somos libres esto significa un profundo respeto el amor sin apego es lealtad es fidelidad porque es lealtad es sin mentira es sin doblez y el apego en cambio hace que no dejemos ser ni seamos porque estamos pendientes de agarrados a recién en la radio me preguntaban qué pasa con el revisar el celular de la pareja el controlar los horarios el ver que tienen los bolsillos y yo no comparé a esto creo que deviene de los celos por supuesto y los celos son parte del apego no saludable hay un monto que es natural pero si yo siento celos por apego en la pareja entre hermanos en la familia el tema lo tengo que resolver yo es dentro de mí yo siento celos es como sentir hambre es algo que yo tengo que resolver yo no el otro no haciendo no sé qué cosa en un ámbito de lealtad no hay nada que decir y si yo tengo celos tengo que trabajarlos dentro de mí es el animal que yo llevo dentro hay un si quieren después lo buscan hay un italiano que tiene una canción preciosa creo que se llama el animal Franco Batiato él dice el animal que yo llevo dentro cuando sentimos apego y por ende celos y temor de perder o envidia que es deseo de apego por lo que el otro tiene deseo de tenerlo lo que se mueve es la parte del cerebro que está debajo de la corte ese que compartimos con el resto de los animales y Batiato habla del amor que no es amor que es deseo y que es apego en la pareja y la canción dice y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz me roba todo hasta el café me vuelve esclavo de mis pasiones sin desistir jamás y nunca espera y el animal que yo llevo dentro te ama a ti y ahí me permito corregir a Batiato te desea a ti te quiere poseer a ti te quiere en exclusividad pero no es amor eso no, no no es amor te tengo agarrado firmame aquí firmame aquí se llama acta de matrimonio el acta de matrimonio nos garantiza todo eso me han regalado una anécdota hace un poquito me encantó de una mujer que se casó en un rito de una religión poco conocida en América su marido dijo casémonos y ella dijo sí y vino el oficiante de la ceremonia y le dijo a él que repitiera yo tal persona prometo cuidar amar y ser leal a tal persona en la vida hasta la muerte sí prometo y cuando le tocó a ella yo fulano de tal prometo cuidar amar y obedecer a fulano de tal no dijo ella y el oficiante se quedó así no lo siento omitimos ese pedacito o no hay casamiento y dijo el oficiante no podemos omitir eso porque hace más de dos mil años que se hace esta ceremonia este rito de esta manera no se puede cambiar entonces no hay matrimonio lo siento dijo ella y el que dijo esa es la mujer con la que yo me quiero casar de modo tal que el oficiante cambió ese antiguo rito ojalá que para siempre eso es amor ¿ven? eso es amor cuando uno no quiere someter el apego hace que yo me agarre como de la teta el bebé a la mamá y la mamá agarra al bebé porque si no el bebé se muere pero cuando ya dejamos de ser bebé los miro a los ojos a todos así si el otro te deja no te morís si el otro te deja te va a doler vas a sufrir y vas a salir fuerte tu amigo tu pareja inclusive tu hijo inclusive si mueren en este momento vienen a mi con total homenaje personas que conozco desmadradas por hijos ingratos que han sabido reconstruir su vida sin ese hijo y es real y alguien que yo sé está del otro lado en este momento ¿duele? claro que hay un lugar que duele si a mi me pegan en el pie izquierdo me duele porque ahí tengo una herida muy severa pero normalmente no normalmente no solo si algo me toca allí duele pero uno aprende a vivir sabiendo que ahí duele y también sé que allí hay muchos papás que han perdido hijos y hay viudos y hay huérfanos y se cicatriza y allí se cicatriza el apego y se cicatriza mucho más si lo que hubo fue amor el amor amó lo invisible del otro amó eso que está detrás de todas esas capas y capas y capas de apego amó a eso que es lo divino que vino a vivir la experiencia humana ¿extrañamos? claro que extrañamos una parte es apego por supuesto que sí yo he visto monjes llorar la partida del maestro y uno diría un monje debería estar entrenado para no sufrir la partida del maestro sí claro que sí porque es parte apego y parte que se ama y se extraña lo que uno amó la vida sin el otro pero ahí también hay apegos de otra índole déjense ustedes acá tengo más cositas esto es una cuchara de madera que también me gustan mucho estas cosas donde hay un ser humano que las hizo miren el torneado que tiene el mango me representa a mí el rol el rol dos roles ahí se me cayó algo que irrompible dos roles aquí está una herramienta que era de mi abuelo me encanta una llave francesa yo de esto sé porque una hija que se cría con un papá torneo sabe de distintas herramientas una mujer es esto ¿entendieron? y un hombre es esto y se acabó entonces uno se apega a roles inclusive se acostumbra a que eso es así y se acostumbra a una imagen de sí a la cual se apega y tengo permiso de decir esto que explicaba en una clase online anteayer creo mi madre que sigue trabajando sobre sí un día tuvo que aceptar un límite muy feroz de mi parte mamá solía decir y también esto es apegó a una imagen de mi papá que sí era muy inteligente papá era muy inteligente el decir de mi madre era sos inteligente como tu padre y yo siempre me enojaba hasta que hubo un día en que dije basta mamá basta mamá sacate este moco perdón este moco que tenés pegado porque vos no sos nada más que y con todo el respeto la señora que cocina que limpia vos sos muy inteligente mamá cuando vos estás diciendo saliste inteligente a tu padre estás diciendo en letra chica y no idiota como yo torpe como yo cabeza dura como yo menos mal que saliste inteligente a tu padre ¿sabés qué? si querés decírselo a tus amigas yo te sugiero que no porque te vas a morir con esa estructura de pensamiento y podés cambiarla delante mío delante mío no insultes a mi madre claro se lo estaba diciendo a mi madre delante mío no insultes a mi madre porque mi madre es tan inteligente como mi padre así que este moco sacátelo despegate desnudate imágenes de uno ¿qué es el desapego? ¿cuántas veces te habrá pasado encontré esto porque fue esto no más es un collar que no es que lo haya amado enormemente me lo volvería a poner eventualmente pero te habría pasado seas varón o mujer de mirar un objeto y decir eso es horrible podría suceder también con algún humano sí no me gusta eso y decir yo esto lo tiro o no me lo pongo más o lo regalo o lo dono ¿cómo pudo ser que yo sin esto no salía pongamos no es mi caso no con esto por lo menos eso es apego y desapego es que de pronto esto es lo que es es lo que es les voy a contar una anécdota de desapego un poco delirado pero que me acordé hoy y realmente lo sentí así en el desapego hay una condición de saber que yo no soy eso yo no soy mi objeto yo no soy muchas otras cosas de las que ahora voy a hablar me pasó que estaba yendo a una radio en Buenos Aires iba a hacer un largo programa quería estacionar cerca hice todo correctamente conduzco bastante bien puse el guiño iba a estacionar pero me llevó puesta era un auto nuevo cada tanto tengo que cambiarlo por un tema de físico de salud así que necesito saber que mi auto no me deje de a pie pero me chocó la niña no vio ni la luz del guiño que avisaba no vio el auto no vio nada y quedó paralizada y llorando y salió del auto llorando era un choque suave en una calle céntrica yo terminé de estacionar me bajé y le pregunté ella estaba sentada sobre la parte delantera del auto afuera y lloraba no sé si por qué si a lo mejor el marido le iba a decir algo o le daba vergüenza o era el auto de su padre o no sé pero yo la agarré de los hombros y le dije ¿estás bien? sí me dice bueno no sé le dije mira si vos estás bien estas son cosas del reino de la materia es un acto te quedó rayada la puerta a mi me quedó rayada a este lado dame tu número de teléfono marqué el número de teléfono yo después te mando un mensaje no tengo tiempo de que me des tus papeles después vemos con el seguro pero nunca me olvidé de eso que salió de mí estas son cosas del reino de la materia mi auto nuevo estaba chocado el de ella tenía mal la puerta pero esa cosa de decir ¿qué dije? y sí es esa sensación de cuando se está cayendo y es del reino de la materia podría decirse en el sentido de la psicología budista es del reino de lo impermanente una vez hace muchos años hice tomé como alumna un seminario sobre buen morir vivenciar y acompañar en el buen morir morir es el desapego total la persona que sabe que va a morir tiene lo que se llama duelo total porque alguien pierde una madre otro pierde una amiga en la misma persona otro pierde una hija cuando alguien muere pero esa persona que muere los pierde a todos a la vez y a todo a la vez la persona que muere en estado de desapego de desapego no depresivo de desapego logrado muere en estado de gracia en ese seminario de muchos años atrás posiblemente 25 años atrás se hacía al principio era visualizar la propia muerte y visualizarnos desprendiéndonos y despidiéndonos de todos nuestros seres queridos los humanos los animales los lugares y luego había cinco umbrales donde dejar cinco objetos que fueran representarán cosas importantes para nosotros de cada desapego era un dolor acá en cada paso sin embargo necesitamos todos ir muriendo en vida para estar vivos de verdad la persona que se desapega amadamente porque sigue amando vive lo que podríamos llamar un desapego apasionado y como completó mi amigo Pepe que es fraile franciscano con voto de pobreza y vive en estado de desapego él dice es un apasionamiento desapegado o sea por el contrario de lo que uno podría imaginar todo esto que uno va retirando esto es energía que la vida nos traga estar agarrados nos deja en condición menesterosa de afecto menesterosa de que sin eso no puedo vivir y aquí quiero ir a otro punto el apego decía es también y acá voy al powerpoint del 2020 me divierten estas cositas así que permítanme no soy gran dibujante no hace falta que lo explique a ver ahí voy uno está apegado a una imagen de sí también una imagen de sí de yo no puedo porque no sé porque soy mujer como decía una amiga jugando una imagen de sí de que yo tengo que poderlo todo porque soy fuerte soy la fuerte de la familia o el fuerte de la familia o una imagen de ser solamente sexy o de ser solamente inteligente y no poder decir nada que no sea brillante todas esas autoimágenes inclusive corporales producen apego el apego a la juventud producen mappets con todo respeto todos vemos gente aferrada a la juventud que han perdido una vejez de rostros preciosos rellenándolos con cosas que no tenían que estar ahí la verdad es que hay que desapegarse también de edades de estados de ciertos aspectos de la juventud aspectos físicos por ejemplo desapegarse de que yo antes podía correr tanto y ahora no puedo y tomo eso tomo eso y le digo que sí a la vida bajo sus propias condiciones como decía Joseph Campbell ahora no puedo ahora no estás ahora tengo que volver a empezar porque nos apegamos a ideas nos apegamos a pensamientos nos apegamos a esto mi auto mis lugares a mis ismos entonces me apego a que soy transpersonal entonces detesto a los lacañanos me apego a mi profesión entonces si la pierdo y tengo que trabajar de otra cosa me muero me apego a ser dueño de una empresa un rol y si me despiden me suicido me suicido literalmente me apego me apego a ideas me apego a opiniones me apego a la grieta he tenido y he recuperado he tenido un distanciamiento con una amiga adorada una amiga una amistad de más de 40 años por la famosa grieta pero yo no me quedé de un lado de la grieta ella está de un lado de la grieta la grieta para los que no sean argentinos en sus países también hay grietas es un ismo político u otro ismo versus otro ismo y yo voy a morirme con las botas puestas no voy a pertenecer nunca a ninguna tendencia política y esta amiga no podía comprender eso de manera tal hay que mi no apego a ningún ismo y su fanatismo por su ismo hizo que no aceptara mi no fanatismo por ningún ismo y yo hice lo mismo no habrá amistad lo siento no puedo fingir que adhiero a tu partido político yo adhiero a valores y acciones a partidos jamás nunca nunca entonces y tampoco me interesa a quien votan mis amigos ni les pregunto ni se me ocurriría porque yo veo como actúan y que eligen que eligen vivir a quienes ayudan en que gastan el dinero como responden cuando se los necesita o cuando son exitosos o a cuando uno le va bien ni tampoco estaría separada de un familiar por eso pero el aferramiento a ideas fijas nos quita vida una persona desapegada va teniendo cada vez ideas más amplias una identidad más amplia y puede tener distintos puntos de vista y decir que interesante les recomiendo un programa que lo van a encontrar en youtube no sé si se sigue publicando en argentino es argentino se llama ¿qué piensan las personas que no piensan como yo? el nombre me parece genial yo tengo una propensión a ser radical y tajante en mis ideas paradojalmente por eso me cuesta mucho ser flexible no es algo que ha venido conmigo propendo a ciertos ismos y tengo mi postura tomada respecto de un montón de cosas entonces las mesas de cada programa son sobre temas controvertidos que pueden ser el matrimonio igualitario la eutanasia la adopción decir o no al otro la identidad decirle o no al otro que tiene un diagnóstico terminal etcétera etcétera y hay un panel en una mesa de gente que toda piensa distinto de la otra pero quien coordina es una mujer sabia por lo menos eso muestra sin duda y creo que la pauta es clara nadie puede discutir con el otro sino que se escucha y escuchando ese programa yo he descubierto mis propios ismos ¿no? decir ¿cómo puede pensar eso? ¡qué tarado! o sea dentro de mí lo descalifico porque soy una humanita ¡qué tarado! ¡qué rígido! ¿cómo puede pensar eso? y dentro de mí el escuchar su pensamiento y ponerme ¿por qué piensa eso que piensa? no digo un pedófilo por supuesto ahí no hay nada que decir sino otras ideas de por qué alguien puede pensar que la eutanasia sí por ejemplo para un animal o la eutanasia no para un animal o el matrimonio igualitario sí y por qué alguien piensa que el matrimonio igualitario no yo pienso en que el matrimonio igualitario sí absolutamente pero necesito comprender cómo piensa quien piensa que no porque inclusive si quiero ayudarle voy a poder tener voy a tener que poder comprender cómo es que tiene esa construcción mental entonces todos ustedes estoy segura que se han desapegado de ideas que ustedes tenían que ya no tienen porque evolucionaron igual que yo y ni que hablar la otra parte que está acá abajo vamos a cerrar los pensamientos por un ratito pero va todo junto acá abajo están las emociones ya no estoy hablando de apegos sentimentales sino apegarme a mis emociones ahí por si no se ve los emojis carita de tristeza carita de enojo carita de felicidad porque apegarse a estar bien también es un peligro porque apego y rechazo tienen es el palo de dos puntas si me apego a estar bien me apego a lo que me produce el estar bien y no puedo vivir sin eso y ahí empieza la adicción inclusive está quien no puede estar simplemente quieto o triste y darle espacio a la tristeza ya enseguida toma algo para levantar una droga un café tres cafés aspirina algo para levantar porque cada vez que va por acá no puede no puede está apegado a estar bien y también todos hemos padecido y algunos me habrán padecido a mí lo contrario la persona que está apegada a una actitud que los que han visto alguna vez algún programa de gazaje algunos espantosos y otros personajes muy arquetípicos hay uno que se llama Soledad Solari en donde él que es un varón se pone un pelo todo llovido ella es una apegada a la madre tiene esta postura corporal se viste de negro y está siempre con una carterita en la mano y siempre dice decí cosas horribles y yo no puedo y yo no sé ay que van a pensar esto es casi un stand up a esta altura y termina diciendo veo como soy es como que se ha apegado tanto a esa manera esa imagen de sí que no puede hacer entrar que ahora no sé siento miedo soy torpe y ahora sí puedo a ver déjame ver si puedo le hice jurar a una tía después de tres horas de tratar de enseñarle como si usaba Zoom que cuando termine la pandemia va a dejar de decir soy torpe soy dura soy tonta yo no puedo y va a tomar un curso de computación porque resulta que no es que yo aprenda así sabiendo computación ni menos a mi edad entonces tía ponete un profesor y no te permito más hablar mal de mi tía delante mío ni que sos tonta ni que nada nunca te sentaste a aprender computación es un apego a esa imagen yo no puedo yo no sé o yo no puedo todo en tanto yo me apegue a una parte de mí rechazo a la otra ¿saben? si tienen ganas después de investigar esto apego, rechazo intrapsíquicamente esto se llama la sombra me apego a ser de esta manera y por ende mando a la sombra esta parte mía hay una charla que está en YouTube de dos horas y pico si me aguantan sobre la sombra ponen mi nombre y ponen sombra y ahí hablo mucho tiempo sobre la sombra psicológica si yo me apego a dejar los bofes como se dice dejar el hígado trabajando rechazo mi parte que tenga que aprender a descansar la apego a ella siempre está disponible ella siempre está Virginia siempre está Virginia siempre trabaja Virginia siempre produce y la Virginia que no hace nada la mandé a mi sombra que me costó casi la vida salud fibromialgia esto es fácil porque ya vamos y él va hacia el redondeo del tema no les aviso que no desapegarse fácil no hasta que se nos vuelve cada vez más fácil yo aspiro a irme de este mundo habiéndome desapegado de todo como se fue mi amiga Irene me voy me voy me voy me libero me esperan me voy los amo los quiero gracias me voy los amo cuanto los amo me voy así murió mi amiga Irene en el entretanto como es el trabajo de desapegarse es práctica de autoobservación práctica Oriente nos legó tantas prácticas y esas prácticas están ligadas a este objeto que me encanta es una es en realidad un portosaumerio pero representa la lámpara tipo de Aladino la lámpara de Aladino de la que sale el genio claro este símbolo representa que el genio es eso transparente que estuvo tapado y encerrado ahí adentro por siglos y que debemos dejar salir cada paso de desapego sale más nuestra identidad no humana por decirlo así nuestro pedazo de lo divino que viene a vivir la experiencia humana y por lo tanto puede retirarse de la experiencia humana y puede duelar duelar el apego de lo que fue y de lo que perdimos y algo difícil que entra en el ámbito de las ideas duelar lo que no fue yo quería tener la casita la pareja los neves no fue no fue lo siento no fue va a haber que crear otros pensamientos porque esto no fue ni siquiera rompamoslo dejémoslo caer como una hoja de otoño pero desapegarse de lo que no fue es una gran tarea porque en tanto estemos apegados a eso no hay lugar para lo que sí puede ser entonces pero ¿por qué la alhambra de Aladino? ¿cómo sale el genio? por fricción uno tiene que frotar la lámpara de Aladino ¿y por qué es una lámpara y no otra cosa? porque la lámpara es la iluminación vinimos el aceite por eso nos ungen con aceite en muchas tradiciones para el momento del bautismo o la iniciación espiritual el aceite representa que vinimos a iluminarnos no agarrarnos de nada y que la fricción produce esa luz produce que salga el genio si es que hacemos que el dolor no se perpetúe cuando nos vamos desapegando vamos quedando como mi objeto preferido al que no estoy apegada pero es mi objeto preferido de esta casa espero que se vea a lo mejor se va a ver mejor si pongo esto atrás ven que está vacío ven que está mirando hacia lo alto así yo quiero ser si está vacío todo puede entrar allí allá hay lugar para el amor allá hay lugar para estar aquí yo me lo imagino mirando las estrellas es de hierro posiblemente de algún país de África y este ser que mira hacia las estrellas que está allí solito no está solito está consigo mismo cuenta consigo en tanto me agarro a otro me agarro a algo en tanto yo lleno esto ven que no es lo mismo ven que no es lo mismo este es el trabajo este es el trabajo yo quiero no solo morirme así yo quiero vivir así hay dos maneras de ser un psiquiatra trans personal una es por trabajo sobre sí a eso nos ayuda la terapia la autoobservación cotidiana todo eso que me encanta compartir hoy en día básicamente en base a cursos porque ya no soy terapeuta pero también si no la vida nos desapega por desgarro decía Roberto a Sayoli este psiquiatra entonces tenemos que estar preparados trabajando sobre nosotros para estar más contentos más libres vivir el desapego apasionado y que si la vida nos quita algo ya no sea con tanto desgarro y que no le demos importancia a lo que es el vaso que ha caído el vaso que ha caído nos muestra que es impermanencia y nuestro paso por acá es impermanencia es difícil hay fricción pero les juro que se puede trabajando sobre sí se puede y hoy vamos a dejar aquí así que nos desapegamos de este momento lo que yo les prometo es que voy a leer todos los comentarios me gustaría que cuenten desde dónde se han conectado y a todos los voy a me gustear como hoy se dice y los voy a leer entre hoy, mañana y amémonos mucho unámonos mucho procuremos que esta casa que hemos elegido que es la tierra sea cuidada como si estuviéramos apegados pero si no nos apegamos a ella no la vamos a agarrar no le vamos a agarrar sus cosas sus animales, sus plantas sus caminos sus montañas eso va a ser amada sin apego sin aferramiento les dejo mi abrazo siéntanlo así cerquita porque es de verdad acá está segregándose oxitocina mi cariño para todos gracias Fundación Vivir Agradecidos paséense por su sitio web no se van a arrepentir hasta la próxima gracias 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 gracias